y aquí estamos pues en la segunda parte de la campaña Black Mesa Undertow bien avanzado yo, lucho y follow este continuando en la parte que nos hemos quedado sufriendo ¿qué está haciendo este? no, no te tengo muteado por ¿qué habla de este? no, no estás hablando voy a fijar, siempre hay que fijarse y descansar ¿cómo estaba ahí no invitar, pedir? ¿a quién era? no está bueno, no importa seguramente se ha buggeado el juego porque a veces sucede cuando uno lo graba y el audio se puede perder tal vez porque Foro también está hablando y no lo escuchamos o no lo escuchamos ellos, a mí no tampoco espera, esto estaba acá y este ¿a dónde fue? que raro What the fuck, que paso? Ah si te escucho Que raro como dijo que no lo escuchaban, si lo escucho Lana sube Apareció Aplastaron Bueno, esta parte, obviamente esto no seguía en high-lab Bueno, ahora si Es un atajo Wow, será, porque si, porque no creo que no Pero Ahí lo que tienes Que va a ser Que es esto Tamare What the fuck What, oye Que? No, yo lo vi también No Están flotando estas cosas No cura eso Probar Y este Ah si se rompió Están hablando obviamente pero No los escucho, que raro No Este fue el descanso A ver el camino era por acá o pero No 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 creo que Recuerdo que esto estaba lleno de agua What the fuck, que estas disparando agua? He No Me Se Camino seguramente es por acá Donde dice que hay agua pero aquí no hay agua A ver, puede meterme Pero que car.. No se fugueó esto Ya, síganme pues Voy a esperarlos Creo que era acá Bajen pues, por el agua ese Por ahí era camino Podría disparar en el agua ese tipo ¿Qué es esto? Me ahogo Será por acá, ¿no? Obviamente Ah, me dio una vuelta en círculo Pensando que era el camino Ay, en verdad ¿Por dónde es eso? ¿Subimos o cómo? No, 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 no Aguanto, aguanto, aguanto ¿Esto es el camino? Madre Qué raro Hay que subir, ¿no? No, no, no Uy, se la veo Uf, la madre Ah, por acá era No avisa Le dando vueltas en círculo Ah, porra que esta el pescadazo Oh, y este La sinversa, sinversa, sinversa Para llegar rápido Chess paddles here All right Heads up No puedo agarrir, no se puede, ya la agarre No se como para la agarre A ver, vamos con mucho el polo Oh, que fue Ay, me voy a agarrir la La veo, la veo, la veo Ay, me voy a agarrir la Ah, tengo de pie No te, ahí te Esto no es parkour Si no, te hubiera avisado No te , me voy a agarrir la No te , me voy a agarrir la No se van a hacer nada. No se van a hacer nada. Oh, gracias. Corre. What the fuck? Oh, está buggeado esa vaina. Toda madre me muerta. Mierda. ¿Qué están con lag? Ah, ¿será que no se han matado? Están con lag estos menes. Bueno, que yo sepa que nunca hubo agua. Y aquí estaban los espías. Ahorita vamos a aparecer por ahí. Ay, esto me pasa por querer salvar a Follow. No se ve como una puerta de respawn por aquí. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve... ...h Valentín. No se ve. No se ve. No se ve. en la puerta vamos a ver si siguen en el camino esta es un cara ensangrentado el smoker esta por aca la mascali la mascali la mascali la esta esperando ahi esta el refugio justo la mascali la mascali la mascali la mascali y quedamos ahi bueno quedaron ahi he hecho mas que todos jajaja jajaja navidad blanca navidad tu nos encamirás rumbo a la ilusión pero mira como beben padre ha dio nacido beben y beben y vuelven esta es la misma